Ya no te mientas, yo no fui la mala Si fuiste tú el que nunca me buscabas Ya no hay más que decir, bebé, yo lo entendí Que tu promesa nunca llegaba Fui yo la que me aguanté las malas Y tú el que me cortó las alas Y él me encontró mientras no estabas Porque cuando tú me besabas, no besabas así Y cuando tú me tocabas, no tocabas así Fue el destino que se equivocó De decir lo que pasó, pasó Y ahora estoy enamorada, pero no de ti Bye, bye, baby No sabría un día el barco si tú no saltas Vi la movie, tú no te salvas Y aunque nunca me llevaste al cine Si necesitaba terminarla Mi teléfono Me lo sigue llenando con notas de voz Diciendo que me quieres pero yo no Entiende la verdad que ya no somos Ya no somos Mi teléfono Me lo sigue llenando con notas de voz Diciendo que me quieres pero se acabó Y voy a hacerse cuenta que nunca pasó Porque cuando tú me besabas, no besabas así Y cuando tú me tocabas, no tocabas así Fue el destino que se equivocó De decir lo que pasó, pasó Y ahora estoy enamorada, pero no de ti Bye, bye, baby Mi teléfono Me lo sigue llenando con notas de voz Diciendo que me quieres pero yo no Porque cuando tú me besabas, no besabas así Y cuando tú me tocabas, no tocabas así Fue el destino que se equivocó De decir lo que pasó, pasó Y ahora estoy enamorada, pero no de ti Bye, bye, baby Bye, bye, baby Y ahora estoy enamorada, pero no de ti